Rihanna, viste una camisa de terciopelo, mientras sale a cenar, en Santa Mónica, el pasado sábado por la noche. Rihanna, lucía cada centímetro, mientras se dirigía a cenar en Santa Mónica, el sábado 24 de abril por la noche. La cantante, de 33 años, vistió una camisa Gucci, de terciopelo azul, para cenar en su restaurante italiano favorito, Giorgio Valdi. Su tatuaje, se podía ver justo debajo de su camisa, y vestía un par de jeans azules acampanados, y tacones blancos. La artista, vistió su atuendo, con algunas cadenas de oro, y pendientes brillantes. Mientras que el día domingo, la intérprete, se vistió de manera informal, para una fiesta posterior a los Oscar. La intérprete, combinó una chaqueta, camiseta, y jeans. Como sabes, Rihanna, no es ajena a llamar la atención, y esta ocasión no fue la excepción. Y es que Rihanna, demostró como lucir impresionante, cuando optó por un estilo discreto, mientras asistía a la fiesta de los Oscar, en el Sunset Tower Hotel, en Los Ángeles, después de la ceremonia del domingo 25 de abril de 2021. Riri, mostró su elegancia vanguardista, mientras lucía una chaqueta verde, jeans anchos, y un pañuelo estampado, para el evento exclusivo, en medio de la pandemia del coronavirus. Añadiendo un toque de glamour a su look, la empresaria, se dejó ver por el sitio, con un par de tacones blancos puntiagudos. A pesar de no ser parte del espectáculo, la belleza del Caribe, llamó la atención, con accesorios, con tonos de color naranja, y un collar largo, que rozaba sus muslos. La actriz de Guava Island, vistió sus cabellos de manera recta, optando por un mínimo maquillaje.